¿Por qué no les... ¿Te acabas de echar un pedo? No mames No mames, yo no tomo el pedo Estamos aquí con otro video ¿Cómo están? Como pueden ver, vamos a hacer el reto de piedra, papel o tijera De beso, de beso de lengua Y el que pierda se va a pintar una uña con barnes La primera ronda la van a jugar ellos dos El QI 14 Ay, me pedimos huevos Ay, yogur 11 Ay, me pedimos huevos Y pues vamos para allá Aquí está el barniz, el barniz va a ser negro Permanente, cuatro días Uy Y pues que empiece Va, dale La primera, siéntense, güey Siéntate Otro puto dulce Ya, pónganse a jugar, pendejos Y primera uña Primera uña No, primera uña Primera uña Toma, toma Bonita, eh Vaya Aquí le vamos a pintar Le vamos a pintar la uña a este güey Vamos a pintar la uña a este güey Y él se la va a pintar Ay, va, va, va Dale, dale Ay, ay, ay Qué guapa Qué guapa Qué guapa Qué guapa De Alex Ahora pasó a Alexa Ah, isla Y pues Ay, yo sacándome en Mocla Y pues vamos con otra ronda Segunda ronda Como perdí Pues van Estos dos incrédulos Ahí está perro Me la pelaste Que ganó Que es negro Ay, da esa Va, yo no te muevas No te muevas Que te voy a pintar Ay, ay, ay Una tijerita O qué hablan Magali Si ves esto Te amo Te amo Te ha mordido un perro Ahí está No mames No, me la pinto a la mitad Ah, no Ah, no mames La me ha quedado así Me la voy a pintar de colores Pa' que diga Mi novia Ah, te dejaste a Barney Bueno, pues ya estamos en la tercera ronda Vamos acá Llevo una Llevo una Yo cero Me voy a ir de blanco Tierra, papel o tijera Hijo de Dios No, no, no ¿Quién ganó a la tijera? 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 Réplica, réplica No mames Títala a ver Tierra, a ver Tierra, tijera No, réplica, réplica No, no ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Réplica, réplica Réplica Fiedra, papel o tijera Réplica Se quiere ir blanco en negro Pinta la verga, ya pinta Te voy a pintar Esta, esta, esta No, pero en la izquierda La izquierda, la izquierda Pa' que te diga tu mamá Bueno, ¿desde cuándo se queman las uñas? Ay, agárralo, ¿no? Yo soy verdad pintando Pues sí, eres el gato de todos Mermúrame, mijo Pinche de cototas, mijo No mames Mejor la pincé yo No mames Échame todo el pinche ¿Qué pido con todo? Bueno, pues vamos con la Con la tercera ronda Y miren, aquí mi dedo Ese pendejo pinto bien ojete Terministe Pues va, vamos para allá Dile Vamos, vamos Denle No, no, no Sí, sí, estuvo bien Píntaselo, píntaselo Píntasela, píntasela Ahora la que yo quiera Ah, bonito Ah, bueno, no hay pedo ¿Quién está? Oh, su cola Con esa se pica el ano Bonito, ¿eh? Ah, también no te pasa Y si le pintamos un tiente Mejor al güey No, mames No les alcanza Nos sobra un chingo Ah, se pasó de lanzas, güey Ahí está, ahí está Ah, la bonita Dicen que la grande Es la más difícil Qué puto Sí, cierto Déjame pongo tres puntos aquí Ah, güey Va, vamos Con la ¿Cómo te quedó, güey? Te pasaste de Vamos con la cuarta ronda Quinta y última ronda Ah, no, cuarta, cuarta Son cinco rondas A ver quién se pinta la otra Va, dale Pero, tijera Puta, man Es un tonto No, no, es eso La gorda, la gorda No, la, la, la La índice No, pues Para ser así Ya quiero la gorda Para ser así Yo así le hice al güey No, mames En tu rodilla Es periciosa ¿Te rasuras las piernas, algo? Sí, es que Soy de ahí, güey ¿También? La cola, ¿no? Ah Si ya tienes nada que decir Mejor cállate Mañana Diego, se te está cayendo La piel o la uña Ah Déjate, pinta esto Ah, pensé que era muy Ah, la tuña Ah Ah, qué pedo No entendí Tres puntos Ah, tus pomadas De tres puntos Vamos Bueno, pues Estamos con la quinta y última ronda Quedamos que vamos a hacer Un dos de tres Sino el que pierda Pelo o tijera Y el que pierda Se va a pintar toda la mano Izquierda De hecho, nada más le faltan Los tres dedos a él Ya, él también Tenemos las mismas uñas Ahorita el que pierda Se va a pintar toda la mano Dos de tres ¿Va? Dale, pues Pelo o tijera Hijo Uno, cero Uno, cero Dos, cero Y fue bien rápido No, mames, otra vez Porque no vemos el video, ¿no? ¿Y qué? Con Alan No, mames, hijo Y tú te echas al cine Ahorita está con Alan A ver No, eso es puto Nomás que hay un ganador Puto, a ver No, eso me abre Si te despidas las putas piernas Que no te pientes las uñas Quick ¿Verdad? Vuelta a mi virgo y tantito No vayan a ser mamadas No, mames Neta toda la mano Ahí tengo acetona Ahorita me voy a despirar No, así vamos a salir Dijimos Así vamos a echar reta, gente Vamos a estar en arcos De cuatro y media Y seis y media Para los suscriptores Que quieran ir Los viernes Ocayel Y Vallega Magali Ah, mejor Juan ¿Para que le pegues? Sí Me espera la reata Ya, sí, ya está bien esa No, falta aquí Ahora cuatro puntitos ¡No, no, no! Ahí está, no me falta esto ¿Cómo doblas tu mano, digo? ¿Qué le vas a dar noche a puerta? Estoy acostumbrada ¿Pues ibas a forjar? ¿La tarea de la mesa? Yo creo que sí, ¿no? Porque no, mames Que mantén a la única Desde aquí estoy viendo Mi pinche hueco Quick, no mames Bueno, ya se cumplió Lo que eres largo, güey Pues con la pintada Ya se hizo largo ¡Cámara! Despedida Llegado al final del video Yo quedé con toda la mano Gané, gané Yo gané Y una vez te han gustado Pintas Espero que les haya gustado el video Si les gustó, suscríbanse A mi canal Denle like al video Sus canales van a estar en la descripción Ahí se van Los que me tienen en el Facebook Manden, no sé, unos retos Para hacer el próximo video Comenten en el video ¿Qué quieren que hagamos? O mándenme mensaje De perdida Denle like Suscríbanse Daniel Ángeles Adiós Una foto Ah, qué dijiste Si te grabó Ah, qué dijiste ¿Tú vas para YouTube, güey? Eso Son los bloopers del Del final del video Ay ¿Por qué te drogaste y no grabaste? Ay, este pendejo Eres una mamada, güey Déjate el pito Solito crece A mí no Entonces, ¿lo tienes chiquito, el pendejo? Ah, no, güey Solito crece Adiós